¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es, y aquí es todo. Así es, y aquí es todo. Así es, y aquí es todo. ¿Qué tal? Eran dos celos discípulos de Cristo los que decidieron para aprender. Otra vez. Eran dos celos discípulos de Cristo los que decidieron para aprender. ¿Vale? Ustedes son. A ver. Eran dos celos discípulos de Cristo los que decidieron para aprender. Del camino al cielo y la vida eterna que creen en su universo se puede obtener. ¿Vale? Del camino al cielo. ¿Vale? Del camino al cielo. ¿Vale? Y la vida eterna vamos a hacer aquí. ¿Vale? Del camino al cielo ¿Vale? 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 La vida eterna que creyendo en él se puede obtener. Otra vez. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. ¿Vale? 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 ¿Vale?